Vuelvo a sentir que tus labios procuran inviernos Sobre cada rincón de estas piedras que cuelgan dentro Sin náufragos que salvar a la deriva, solo tierra perdida Deja de huir contra los ruidos Que se apagan mis ojos, que me zarpan detrás del frío Que hay maneras peligrosas de mirar en la corriente del río Que se apagan mis ojos, que me zarpan detrás del frío Que hay maneras peligrosas de mirarte en la corriente del río Que se apagan mis ojos, que me zarpan detrás del frío Que hay maneras peligrosas de mirarte en la corriente del río Y no vas a lanzar tanto amor entre los olivos Que me tocas y al fin salgo vivo Porque mis manos te calman Casi en la corriente del río Del río del río Del río del río